No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos, solo tenemos una chance. Esto tiene a un golpe. 91, eh. 82. Se está curando en el árbol. Los oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte. No me dejes verte. Ah, loco, pero... Ay, espera. Sale y me duele el chocho. Mira esa mierda. La oscuridad siempre está conmigo. 6. Más, por favor. Nada del Endry Mas, por favor. Este va bien. De izquierda, izquierda. Es que no le bajo nada. bueno solo tenemos una chance totalmente enferma microfonos activados y y y y y y y Otro número, otros dos. Otro va a tu madera. Otro número. Pa un minuto, hay que hacerla rápido. Vamos a dar, vamos a dar Yo la bajo y uno Vamos a dar rápido, vamos A ver la granada, la granada Activa Ingresa 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 Totalmente enfermo Un Good job Uy se mojo, playa se mojo Ay Totalmente enfermo Un dado de lágrimas por la caja Ay, culico en día, sucededor Que malo Totalmente enfermo Ay no, ya me cae pegan a mi Puchibola 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 Ah, güey, me esta matando sin apuntar Ey, sin ganar pero te mato bien, te mato Ni Ven Ni 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 El hombre es fuerte Uy Enemigo en la mira Enemigo abatido Tendencia real este man Ahora Tide se ayudó Dele un cuchillito Gracias